Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. Don Alberto Mayor, qué gusto escucharlo. Muy buenos días, creo. Depende. Allá. Allá, allá. ¿Qué tal Rafa? ¿Es de día o es de noche? No, estamos cada vez con, ahora ya estamos en el límite inferior de la distancia. Estoy a cuatro horas solamente. Cuatro horas solamente. O sea, está en la previa para el almuerzo. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Me imagino que has podido seguir con atención cada uno de los hechos que han ocurrido en materia política en nuestro país, teniendo como escenario principal el Congreso, que ha tenido mucha actividad. Sí, el Congreso pasó de ser como un espacio zombi, a de pronto convertirse en la estrella del momento, con inesperadísimos héroes, naranjo convertido en un héroe celestial, con momentos épicos, donde la política logra reunir lo mejor de la acción operativa y de la capacidad de infligir daño a sus opositores y al mismo tiempo construir una dinámica ritual suficientemente significativa como para que la gente sienta el atractivo, la posibilidad de estar permanentemente mirando la escena, viendo la foto de lo que significa lo que está ocurriendo. Creo que ha sido una de esas semanas en que el Congreso dice, parece que podemos tener vida después de la muerte. El Congreso no suele ser un lugar popular, o por lo menos lo que siempre tienden a coincidir las encuestas, es que cuando se pregunta a la gente por su opinión sobre el Cámara de Diputados o Senado, aparecen en los últimos lugares de evaluación positiva. No, es terrible, o sea, el Congreso, bueno, entre otras cosas, hay razones de fundamento y de fondo que son importantes para que el Congreso no tenga y le cueste tener, en el caso de que lo intentase con seriedad, una visión relevante por la ciudadanía. Lo primero es que por la legislación vigente, por la Constitución vigente, el Congreso es objetivamente irrelevante. O sea, el Congreso no puede, por ejemplo, meter una ley que tenga que ver con el gasto público, no puede formular ningún proyecto que involucre un gasto del Estado. Consideremos que las políticas públicas más importantes, los proyectos más importantes, tienen que tener gasto del Estado, por lo tanto, ahí le cortaron, como diría Maradona, las piernas. Pero además no puede, la mitad del año no puede tener actividad proactiva legislativa, no puede meter proyectos la mitad del año. Y bueno, además el Ejecutivo tiene derecho a veto, tiene derecho a manejar los tiempos, en fin, o sea, objetivamente la situación del Congreso es desmedulada y eso ha sido acompañado de una gestión política de los congresistas penosa que ha terminado con el Congreso valiendo lo que vale. Y de pronto nos encontramos con que toda la historia está pasando, una historia gigante. O sea, a ver, yo creo que a nosotros nos cuesta dimensionar porque ya uno se empieza a acostumbrar al clima, pero estamos hablando de que... Y además, no es que un extranjero lo entendiera, porque tampoco la gente entiende lo que significan las FPs en Chile, el significado cultural, no solamente el económico o el de políticas públicas. A ver, nosotros tenemos en este momento, al mismo tiempo, en el Congreso, una acusación constitucional vigente que se aprobó en su primera instancia, que va a la Cámara Revisora, que es el Senado en este caso, contra el Presidente de la República que podría terminar por primera vez en muchísimo tiempo con un mandato antes de tiempo. Tenemos al mismo tiempo una sangría desde hace meses ya de retiros de las AFP y estamos ya en la posibilidad del cuarto retiro y está en discusión y todavía efectivamente ya tuvo un traspié, pero todavía hay posibilidades de reflotarlo, están en eso, pero se está discutiendo al mismo tiempo que lo anterior. O sea, estamos en el escenario destituyente político, estamos en el escenario de destrucción de un pilar fundamental del modelo económico como la AFP y estamos al mismo tiempo en la discusión respecto a la militarización de la Araucanía y las medidas gravosas que se están tomando respecto a ese territorio. O sea, tenemos en el Congreso hoy día un cóctel extraordinariamente sísmico. Sí, ahora, ¿cómo evalúas tú lo que fue esa opción del diputado Naranjo de realizar ese discurso maratónico? Te lo digo porque ha habido una discusión ahí, algunos que lo consideran algo épico y otros que directamente encuentran que ya es lo peor, parte del circo que hay en el Congreso. A ver, yo creo que ha habido un poco de confusión y trato de ser lo más objetivo posible porque evidentemente no es fácil, porque obviamente la mayor parte de las opiniones están mediadas por el hecho de los que están de acuerdo con que haya hablado más de 15 horas y los que están en desacuerdo que haya propiciado la posibilidad de que George Jackson votara. Y por supuesto mi opinión personal es que estuvo bien que lo hiciera, pero no quiero que eso contamine. Yo creo que el asunto es súper simple. Ese fenómeno, en el momento en que él toma la decisión de hacer una cosa como esa, ese fenómeno, primero, hay varios que intentaron instalar el concepto de filibustero, o sea, aquella persona que para entrampar un proyecto hace un uso inapropiado de los tiempos, cosa que el proyecto por el mismo retraso de los procesos termine por caerse formalmente aun cuando no se discuta lo sustantivo. Esto evidentemente no tiene nada que ver con eso, esto es retrasar los tiempos para que se haga la posibilidad de otorgar el derecho a alguien El filibusterismo es una práctica que pueden ocupar ambos bandos, digamos. Y eso fue lo que se dio. Y el filibusterismo sería estrictamente, en cambio, lo que ha hecho como presidente del Senado, para ser bien claro, Jimena Rincón, cuando ha retrasado y retrasado discusiones bajo la tesis subterránea, que es una tesis que tiene fundamentalmente la derecha, pero también ella, de que muchos de estos elementos puestos antes de la elección corren el riesgo de ser aprobados. El cuarto retiro, la acusación constitucional, todo ese tipo de temas. Entonces tratan de empujarlo a un límite en el cual eviten ese escenario. Bueno, no era eso. Ahora, ¿qué es lo importante a mi juicio? Lo importante es que la evaluación que hay que hacer no puede ser de principio. O sea, como se trata de evaluar una escena, la evaluación, digámoslo así, es estética. No es valorativa ni es teórica. Yo no puedo decir, está mal lo que está haciendo Naranjo por tales principios democráticos. No hay ningún principio democrático que diga que está mal eso. Sería discutible para lado y lado, habría posturas desde muchas corrientes filosóficas distintas respecto al asunto. Lo importante cuando alguien dice esto es un circo, es si se verifica el circo o no. Ya. O sea, efectivamente la alocución en comisión de Florcita Motuda no alcanzó los ribetes artísticos deseados y por tanto se convirtió en sí. Un circo pobre. Un circo pobre, claro, también puede ser otro concepto. Mira, yo he trabajado muchas veces en ópera. Y una ópera mal hecha no es una ópera en realidad. Pasa a ser una quermés. ¿Entiendes? O sea, porque es como es colorinche. Entonces si está mal hecha es como estar en una quermés del colegio. Bueno, esto es lo mismo. Aquí estamos hablando de la calidad de la puesta en escena. No es un problema político. Para decir que es un circo, tengo que verificar que hay un circo. Y eso es una evaluación distinta. Y lo que se vio no fue un circo. Lo que se vio fue un acto que le puede no gustar a mucha gente. Pero que en el proceso que intentaron hostigar a Naranjo para que esto se convirtiera en circo. Él mantuvo una ponderación que permitió, como una especie de letanía, convertir el proceso en una especie de misa. Una misa aburrida, en latín. Donde nunca se llega al punto. Donde se examina todo. Una misa medieval. Y con todo un proceso de compañerismo, de apoyo, que no es habitual en política y que genera también... O sea, cuando uno ve a Pamela Giles y a Carmen Hertz prácticamente unidas. Tratando de ayudar a Naranjo a terminar su alocación, a poder hidratarse, a poder comer alguna cosita y mantenerse vivo en medio de una maratón. Porque esto es hacer cuatro discursos de Fidel al mismo tiempo. O sea, no es broma. Bueno, si esa escena... Si esa escena... Si uno hubiese... Yo entraba sistemáticamente durante todo ese día a las páginas que estaban transmitiendo y veía. Y si la foto en algún momento... Bastaba un momento para que la foto fuese circense para que todo se arruinase. En ningún momento ocurrió. En ningún momento ocurrió. Bueno, no hubo estridencia. Incluso el abrazo final, que muchos esperaban que fuera casi como abrazo con Sobajeo, como el de Fernando González con Nicolás Mazú en la Olimpíada. El abrazo final con Giorgio Jackson fue prudente, con un regalo en la mano de Giorgio. Una escena sensata, no planificada en medio de los asientos. Fue muy tranquilo. Fue muy tranquilo. Yo creo que alcanzó... Logró llegar a esa categoría que... Permítanme la cita. Que la comprenderá alguien que lo criticó mucho, que es don Carlos Peña, que le gusta mucho este autor. Yo cito a Immanuel Kant en este instante. Pero a su crítica del juicio estético. Donde él explica que lo sublime, muy pocas veces obra humana, dice... Es aquello que no es... Que produce un efecto parecido al de la belleza, pero que no es la belleza. Porque es aquello que nosotros no podemos clasificar. Es aquello que nos queda grande. Ya. Bueno, cuando nosotros vemos una tormenta gigante, espectacular. Nosotros no... Yo no le puedo describir a esa tormenta a alguien. Al día siguiente le digo... Uy, una tormenta tan linda. Y me quedo ahí, ¿no? ¿Qué más voy a decir? O sea, no puedo traspasar esa emoción, esa sensación. Se logró llegar a eso. Virtud para Naranjo, que creo que fue un muy buen maestro de esta ceremonia. Y bueno, nada. Creo que con eso se produjo por primera vez... Y lo considero relevante. No sé si alcanza para ser histórico, pero es relevante. Por primera vez, que una acción operativa en la política. O sea, algo que tiene que ser... Que tenga una eficacia, que tenga un resultado. En este caso, la acusación constitucional. Ganar esa acusación constitucional en una instancia. Estuvo revestida al mismo tiempo de un significado ritual que permitió religar. La palabra religión viene del latín religare, volver a unir. Juntar a todo un sector amplio político, la oposición. En una acción, no solo conjunta, sino que además en el marco de un compañerismo. De cariño, de fiato. Todo me rima con épica. Bueno, es obvio que es épico. Entonces, cuando yo veo a una cantidad de gente enorme gritando de que esto no es épico, me parece muy obvio que nadie gritaría esto no es épico si algo realmente no fuese épico. Porque no es necesario decir que no es épico algo que no es épico. En cambio, sí es necesario aclararlo cuando es épico. Evidentemente fue épico. Evidentemente fue épico. Y solo se destruyó porque arregló seguido, sin comprender el amor construido, al día siguiente, personas como Carolina Gómez, qué sé yo, destruyeron ese romance. Y el diputado Naranjo, luego de ser nominado, además vocero de Jasna Proboste, dijo, probablemente relacionado con esto mismo, que no, muchas gracias. Entonces se empiezan a separar las aguas y se rompe la magia, pero la magia existió. Esa magia existió y yo creo que fue muy importante para, además, cambiar el clima. Yo creo que el tema de la Araucanía quedó un poquito a la espera de volver a tener la relevancia que tenía. Yo sé que ahora no podemos dar encuestas, pero la cosa nos traizó una. ¿La vas a dar el fin de semana? Claro, nosotros tenemos seminario mañana y el sábado. Dentro del seminario no está prohibido darla, porque técnicamente no es una publicación hasta abierto. Entonces vamos a darla dentro del seminario. Mañana vamos a analizar las campañas de cada uno de los candidatos presidenciales, y sobre todo las franjas presidenciales, estamos analizándolas con mucho detalle, las horas y horas de franja. Y el sábado vamos a entregar en detalle la encuesta con todas las comparaciones. Va a entrar prácticamente todos los eventos importantes, salvo si crece más la crisis que tuvo ayer, nueva crisis Gabriel Boric, en dos semanas difíciles antes de la elección. Eso es lo único que no va a quedar medido, porque ayer ya estábamos fuera de terreno. Pero por lo menos vamos a poder ver y dimensionar hasta antes. Muy bien. Don Alberto Mayor, estaremos atentos. A ver si además de la cuenta llega a París. Muchísimas gracias por este contacto. Ya tenemos claro que no llegó. Un abrazo. Gracias Alberto, que estén bien. Chao. Hasta luego.